Para comenzar un poco, quisiera referirme a la tradición textil del pueblo pehuenche. En Chile, en la región del Bío Bío, en la zona cordillerana, existe hoy día una comuna que se llama Alto Bío Bío y que agrupa una serie de comunidades que son de origen pehuenche, entre las que se encuentra la comunidad que van desde el río Keuco y el río Bío Bío, y que forman hoy día una ADI o Organización de Desarrollo Indígena para el Estado Chileno. Se dominó entonces pueblo pehuenche a la gente del pehuen, a la población indígena mapuche que habita el territorio comprendido en la extensa zona cordillerana del Gulumapu, la Araucanía y el Bío Bío, y el Puel Mapu, las Pampas Argentinas, desde Talca a Lonquimay, en ambas vertientes de la cordillera de los Andes, territorio que hoy pertenece a los estados de Chile y Argentina, y se cree, cierto, por los estudios de historiadores chilenos, que los habitantes de esta región originalmente eran cazadores y recolectores, nómades, practicantes de la transhumancia intercordillerana, pertenecientes a una etnia separada de la de mapuche, con costumbres y lengua propia que habían, cierto, yendo adaptado a las interacciones entre esta cultura, cierto, y la cultura mapuche. Así lo desarrollan estudios como los de Osvaldo Silva o José Bengoa. Hacia el periodo colonial adoptaron la actividad ganadera, alternando su lugar desde vivienda, de acuerdo a las épocas del año. El pueblo pehuenche, cierto, de la zona del Valle del Keuco, que es la imagen que vemos a continuación, hoy día habita este territorio, sin embargo, cierto, vive en el proceso de colonización que hubo del Estado Chile, no cierto, se provocó también una reducción de los territorios pehuenches, se les entregó tierras para ser usadas, en función de sus reducciones. Entonces, muchas de las comunidades pehuenches hoy día están reducidas a estos territorios y organizadas, no como lo decíamos antes de esta transhumancia en la cual el territorio pehuenche no necesariamente estaba dado a una área circunscrita, sino que había un proceso de transhumancia que era mucho más libre. Entonces, la forma de habitar este territorio a través de la transhumancia está dado por los procesos de veranada e invernada. Durante los meses de invierno, cierto, los pehuenches se cobijan en las zonas de los bajos, ahí se alimentan, cierto, y se resguardan del frío y la nieve, y durante los meses de verano, en las llamadas veranadas, las comunidades pehuenchas, junto con su ganado, se trasladan a las zonas de Pampas Altas y bosques de Araucaria o los Pehuentum, donde recolectan su fruto de connotaciones sagradas y donde crían y alimentan a su ganado. Este pueblo, cierto, como yo les contaba, vivió un proceso de asimilación por los estados durante los procesos de pacificación de la Araucanía entre 1833 y 1878, que también coincide con el periodo de reducción también en el área argentina a través de la campaña del desierto. Eso provocó, cierto, que estos asentamientos y la población pehuenche mantenga, cierto, sus tradiciones, pero a partir de la usurpación y el robo que le fue dado a partir de los estados. El caballo, entonces, en este proceso, cierto, de que el pehuenche ha resistido a ese proceso de reducción, sin embargo, ha mantenido esa visión de transhumancia en la cual se desplaza entre el verano y el invierno, el caballo ha sido como un elemento muy relevante porque ha permitido la resistencia a la dominación española y a la dominación chilena, pero también a la dominación argentina que tiene que ver con la construcción del Estado-Nación. Si bien el caballo es un animal que viene, cierto, de la invasión europea, para el ser pehuenche, el caballo no va a ser considerado como un elemento exógeno, como algo de afuera, sino que va a ser considerado como su hermano, su buenuy. Y en palabras de un lamien del Valle del Keuco, el caballo es un cherube, es el nombre de una estrella que representa el espíritu del guerrero, es un guerrero que siempre ha existido en una forma de espíritu y que se corporizó con la llegada del español. Entonces, ese animal, el caballo, va a ser parte de la familia pehuenche. Va a ser un amigo, un compañero que va a permitir, cierto, la resistencia del pueblo pehuenche hacia los europeos primero y después hacia los ejércitos de los Estados-Nación. El uso del caballo va a ser muy relevante para el acarreo del ganado, para el comercio, porque la principal actividad del pehuenche es el ganado y el comercio, traer y llevar mercancías del mapu al gulumapu. Y en palabras de lo que señala Margarita Alvarado, una investigadora textil y también esteta, dice que las maestras tejedoras, entonces, se van a ver enfrentados al desafío de crear y producir artefactos que resalten la condición del hombre montado, ataviándolo de acuerdo a su prestigio y linaje. Estas son imágenes que yo he tomado en el valle del río Keuco y del río Bío Bío con las diferentes prensiones que hay ahí. Vamos a explicar un poco más de qué se trata cada uno de los elementos que componen este apero cuestre del territorio pehuenche. Aquí también está el caballo ya con su apero completo y entonces la labor, ¿cierto?, de la que señala Margarita Alvarado que tiene la mujer pehuenche en la construcción de este textil, ¿cierto?, va a ir más allá que de la función meramente ornamental, ¿cierto? Las personas, ¿cierto?, que integran estas comunidades van a ver en estos tejidos, ¿cierto?, de urdimbre y trama, van a mostrar elementos sagrados, elementos de la vida cotidiana, como hierbas, plantas medicinales, animales sagrados, escenas de la vida cotidiana, porque según lo que cuentan los pehuenches del Valle del Keuco, prácticamente no existe límite entre el lenguaje hablado, ¿cierto?, la música y los sonidos de la naturaleza, y según lo que dice la mía de Butalalbún, dice, comillas, continúan, las mujeres continúan hoy interpretando y plasmando este vasto universo de sonido de la ñuque mapu, transformado en símbolo, en cada uno de sus tejidos, son ellas las que sostienen el kimún, son ellas las grandes sostenedoras de la vida. El apero puesto entonces en la zona del Alto Bío Bío va a estar tejido exclusivamente por mujeres y alguno de estos diseños, quizás la mayoría, está dedicado al hombre, porque el hombre usa en su caballo todas estas cosas para que le vaya bien, para que tenga una buena vibra, para lo que dice la Lamión Guadalupe, para que vaya y vuelva bien, para que se le permita, ¿cierto?, ingresar a ciertos sectores del bosque nativo donde la lectura de este lenguaje va a ser entendido también por los seres que habitan estos territorios. El apero puesto de Wenche se compone de tres objetos textiles, uno de ellos es la aprehensión o prevención, también llamada cierto cutama, que es una alforja que funciona como un contenedor de alimentos y víveres donde se almacenan los frutos silvestres recolectados durante las jornadas ganaderas en la precordillera o los alimentos requeridos en los viejes transcordilleranos. Esta pieza tiene un gran contraste de colores, está tejido en un telar, cierto, un huitral mapuche, es un tejido de cuatro orillas que se desprende del telar, cierto, como una sola pieza y se dobla y es cocida para darle forma de contenedor. En su centro lleva esta abertura que le permite también ser puesto pero también llevado como al hombro y sirve para que el jinete pueda llevar su prevención como un poncho también podría ser, facilitando las labores de recolección de frutos y alimentos. Para su diseño, la tejedora requiere de hilos de colores altamente contrastantes, generalmente lanas o acrílicos que antiguamente y según los testimonios de algunas tejedoras que yo compartí en el Valle del Keuco eran intercambiadas las anilinas para tejer las lanas de colores, de estos colores de alto contraste, cierto, en el paso internacional Copahue que era el sector más próximo que hoy día es parte de Argentina pero que era el sector más próximo para que ellas pudieran trasladarse no solamente a hacer los intercambios sino que también a llevar sus tejidos y ser vendidos en esos sectores o intercambiados. También está la otra de la parte de la perocuestre es el pelero que se usa entre el caballo y la mantura para absorber el exceso de sudor del animal. Este tejido está elaborado en base de lana de oveja a partir de un hilado artesanal o industrial que debe ser de gran grosor y firmeza para poder ser tensado en el telar para la obtención de colores altamente contrastantes se usan los teñidos también de anilinas o tintes naturales provenientes del bongenativo aunque eso hoy día se desarrolla mucho menos que usar el tinte artificial. Se puede usar entonces en esta técnica que en este caso este textil tiene y usa la técnica del ojito que según según los testimonios que yo he recopilado de Pedro en este caso de un ambiente don Pedro Aguilera Milla dice la montaña está llena de espiritualidad los ojos están en todas partes hoy a ahora me señala en ese momento cientos de ojos mirándonos aquí la pelera para el caballo está hecha de cientos de ojitos que representan la espiritualidad una espiritualidad que está cuidada en el bosque nativo que cuida esta agua que cuida la tierra que cuida el espíritu del volcán y por último está el Chañentuco del cual Loreto estuvo hablando que esta es la pieza que en esta zona donde yo he estado investigando tiene menor vigencia muchas de las tejedoras no la conocen si saben y reconocen en ella una herencia del pueblo pehuenche y en algunos sectores todavía recuerdan como una memoria ancestral de cómo se hacía pero las tejedoras más jóvenes hoy día no dominan estas técnicas bueno cada una de estas piezas que ha sido mostrada en estas imágenes que le entregué a continuación forman parte de la colección de Tomás Stom este coleccionista del cual también Loreto hace alusión cierto y que ha sido quien ha recolectado y que es uno de los mayores coleccionistas de tejidos mapuche en Chile y que nos habla a nosotros de que la vigencia si bien estos tejidos hoy día en las zonas pehuenches tienen un uso y es una tradición viva cierto muchas de las piezas más antiguas cierto las herencias ancestrales de cada una de las familias de estas comunidades pehuenches no cuentan con sus tejidos ancestrales muchas tejedoras actuales no conocen muchos de estos diseños de prevenciones reproducen prevenciones mucho más simples en los diseños porque no cuentan con esa herencia estas piezas cierto que Tomás Stom ha coleccionado en la región del Bío Bío forman parte de su colección que desde la década del 60 él ha colectado cuenta alrededor con 349 objetos textiles de gran calidad técnica y estética lo que lo llevó a formar su museo el Museo Stom de Chihuayán en el año 1988 perdón y que fue monumentalizada o patrimonializada durante el año 2015 a través de una declaratoria como Monumento Histórico Nacional por sus valores comillas históricos artísticos y de antigüedad eso señala el decreto de declaratoria del año 2015 en nuestro país esta colección cierto como lo que decíamos su relevancia es la cantidad de textiles que cuenta la diversidad de los mismos porque en ellas hay 349 piezas textiles 133 forman parte de un secuestro exclusivamente 71 son sobremonturas los tañutuco de los que hablaba Loreta 35 peleros 26 alforjas y alrededor de 70 piezas son de la zona pehuenche del Alto Bío Bío Trapa Trapa Lonquimay Mayamaya que voy a mostrar después en una cartografía aproximativa a esta colección entonces el marco normativo nacional que hay en Chile la ley 17.288 que define el monumento nacional en su categoría de monumento histórico lo define entre comillas como los lugares ruinas construcciones y objetos de propiedad fiscal municipal o particular que son parte interés histórico o artístico o de su antigüedad y sean declarados tales por decreto supremo en base a los puestos la patrimonialización de dicha colección a través de su monumentalización nos hace referirnos a lo que una antropóloga investigadora sobre los temas patrimoniales australianos Laura Jane Smith declara como el discurso autorizado del patrimonio entendiendo este discurso como un discurso que ha dominado occidente durante el siglo 19 y 20 y que define el patrimonio en el carácter de su monumentalidad que trabaja para introducir una serie de suposiciones sobre la naturaleza y el significado del patrimonio aunque este discurso ha tratado de variar en el presente hay lugares como en Chile donde todavía ese discurso o ese paradigma de la construcción del patrimonio sigue vigente en el cual se naturalizan ciertas narrativas y experiencias culturales y sociales vinculadas a la idea de la construcción de un patrimonio nacional en el que se hace patente una serie de suposiciones sobre los valores culturales innatos o los valores occidentales que se le pueden asignar a estos objetos en este caso la declaratoria como monumento histórico de esta colección no incorpora las valoraciones que las propias comunidades pehuenches han hecho de su tradición en la cual hay una representación de la espiritualidad del ser mapuche pehuenche de la relación que hay entre esta construcción textil que habla como un lenguaje que se comunica con el bosque que se comunica con la montaña que se comunica con los volcanes que está muy relacionada con los ámbitos psicogeográficos de la cultura pehuenche entonces lo que hace la monumentalización a través de la declaratoria como monumento histórico es de una u otra manera objetualizar la cultura material del pueblo pehuenche en esta colección si bien permite la conservación y el resguardo que es como a lo que apunta esta visión es cierto reproduce como una manera nostálgica de ver el patrimonio como una cosa como un objeto fetichizado en el objeto monumentalizado por su valor estético por su valor de antigüedad por las expresiones de autenticidad y homogeniza cierto porque lo declara patrimonio nacional homogeniza en el discurso de lo nacional las prácticas culturales la herencia y los bienes de la cultura material del pueblo mapuche pehuenche en este caso porque en las comunidades pehuenches las que yo he visitado y a las que les he mostrado estos textiles no conocen no los conocen primero no conocen la colección tampoco saben de su monumentalización y tampoco les interesa que sean monumentalizados porque el monumentalizarlo para ellos tiene que ver con fosilizarlos encapsularlos y no como se da en la cultura que tiene una 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 plena vigencia cierto entonces es aquí donde se contraponen estas dos visiones desde el objeto monumentalizado a través de una patrimonialización en un paradigma del patrimonio como el monumento y la cultura viva de un pueblo como eso convive en la manera en que se gestionan estos bienes de interés cultural es entonces que a través de esta de esta visión yo he desarrollado como entonces esta genealogía de cómo estas visiones patrimoniales se han desarrollado durante la historia en nuestro país en Chile en particular y ahí yo tomo la 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 acepción cierto del patrimonio la que habla sobre este giro de lo material a lo no solo a lo inmaterial sino que al comprender que no hay una dicotomía no hay como estas visiones dicotómicas que separen lo material con lo inmaterial sino que hay una visión que integra esto y que a mí me hace mucho más sentido en lo que Laura James Smith el año 2011 denomina como que el patrimonio no está en la cosa dada sino que la creación de sentido que ocurre en la manera en que se identifican definen manejan y exhiben estos objetos como patrimoniales a partir de representaciones subjetivas en que identificamos valores significados culturales y sociales que nos ayudan a dar sentido al presente o sea de cómo nos hacemos las preguntas por los objetos materiales desde hoy sobre cómo se han valorado a través de la historia en ese sentido entonces la cultura material del pueblo mapuche ha estado dada por lo que Pedro Mejer reconoce en la patrimonialización de su cultura material como el desplazamiento de significancia y así podemos ver que durante el siglo XIX y el siglo XX los antropólogos y arqueólogos con la intención de recuperar esta tradición que supuestamente iba a ser desaparecida van a ver en estos objetos la metonimia y mimesis de la producción material de la cultura mapuche entonces acompañada de notas de campo van a ser exhibidos van a ser exhibidos perdón van a ser estudiados y analizados desde esa perspectiva desde la antropología aquí vemos por ejemplo cómo uno de los etnógrafos más importantes que visitó nuestro país en Chile hace este registro de cómo la mujer mapuche teje porque se pensaba que iba a desaparecer entonces se debía conservar esta materialidad y se debía entender los procesos para que no desaparecieran porque estaba ese temor Martín Gossina entonces fotografía cómo se produce esto y los tejidos van a ser llevados al museo a los museos principalmente de historia natural a formar parte de colecciones de las principales universidades de nuestro país paralelo a esta lógica del objeto etnográfico entonces es que van a empezar a adquirir un valor de mercancía y la demanda por el exotismo y coleccionar piezas de orígenes indígenas lo etnográfico venía relevando esta idea del coleccionismo es que se van a empezar a vender los tejidos se van a adquirir este valor de mercancía y en ese sentido por ejemplo lo que relata Tomás Stom de cómo va a colectar los tejidos en este caso los tejidos pehuenches es a través de los viajes él va a ir hasta la cordillera a la zona de Trapa Trapa para poder recolectar estos tejidos y llevarlos y comprarlos a las familias que eran parte de su herencia muchos de él el mismo cuenta que no querían venderle sus tejidos pero que las condiciones materiales en las que el pueblo pehuenche a principios del siglo XX o sea en la década de los 90 estaba no les daba otra opción que vender sus tejidos esta es otra manera en que después cierto de pasar de esta idea de la mercantilización de la cultura material mapuche en el sentido pehuenche también es que los objetos mapuche van a adquirir un valor exhibitorio la primera vez que se van a exhibir objetos de la cultura textil objetos materiales textiles mapuche va a ser en la exposición de Sevilla en el año 29 donde se va a llevar una colección de tejidos y además se van a hacer un álbum de fotografías de los tejidos pehuenche o sea mapuche así entonces cuando adquiere este valor exhibitorio Thomas Stone también ve en esta intención la fundación de su museo y él cuenta también que las familias o amigos van a empezar a pedirle que muestre su colección y al mostrar su colección él abriría su casa para que fueran sus amigos visitantes extranjeros y así poco a poco se le ocurre la idea de fundar su museo con la intención de seguir juntando estas materialidades es que lleva hasta su museo una ruca pehuenche que le compra a una familia pehuenche en la ruca de veranada en la época de verano donde están en el pehuentún se la lleva hasta el museo y entonces van a adquirir cierto él va a formar su colección con los objetos que van a venir de esta zona de la zona pehuenche del Alto Vido Vido y aquí podemos ver una cartografía que yo puedo elaborar con el catálogo que tiene Tomás Stom y los lugares cierto del Alto Vido Vido donde se desarrollan algunos de sus tejidos y también donde las tejedoras cierto en las puntitos azules que se pueden ver ahí están los lugares donde ahí hoy día se desarrollan tejidos pehuentes si bien la voluntad y el trabajo de Tomás Stom ha permitido que esta tradición pueda conservarse ya que su intención de buscar protección de la misma a través de su declaratoria como monumento histórica está justamente en compartirla para difundirla como parte de la cultura material mapuche sin embargo su patrimonialización en el marco del paradigma monumentalista como lo que posee la legislación chilena no facilita su gestión y visibilización al interior de las mismas comunidades creadoras ya que puedo asegurar que las comunidades no conocen estos textiles ni tampoco su monumentalización es por lo anterior que creemos fundamental que los paradigmas en los que se raican las definiciones patrimoniales en Chile deben hacerse cargo y dar un giro hacia valoraciones patrimoniales más interculturales donde el patrimonio sea entendido no como un objeto fetichizado por sus valores fijos sino como un acto enunciativo un proceso cultural interesado en negociar crear y recrear valores y significados culturales desde el presente las creaciones textiles ecuestres son un medio imprescindible para la representación de la identidad mapuche pehuenche que no solo pasa por su valor como vestigio del pasado o calidad estética sino que también por su uso cotidiano y siguiéndolo expuesto por vaudrillar aparte de su uso práctico posee una función de recipiente del imaginario siendo un reflejo de una forma de ver el mundo que actúa como parte de una poderosa trama de relaciones sociales y simbólicas propias funcionando como un soporte transmisible de identidad historia y cultura y me quedo también con las ideas de que yo expresaba al principio para la comunidad pehuenche esto es un sistema de educación el lenguaje que expresan los tejidos del apero ecuestre está ahí la manera en que cada pehuenche aprende al calor del fogón en lo que los lambienas ya llaman como la universidad del fogón nosotros aprendemos cierto de los códigos que nuestros abuelos nos dicen cuál es el camino recto cuáles son los valores que queremos transmitir a nuestros hijos es una forma de aprendizaje porque en él cierto no solamente aparecen los elementos buenos sino que también lo malo para recordar en el camino a la cordillera en ese camino que es la vida misma del pehuenche cómo ir por ese por comunicándose con la naturaleza en el sentido de ver en estos ojitos en estos nien que habitan en todo el pehuentum en toda en la veranada y en la invernada en todos los espacios donde transitan los pehuenches ver en este en este en este tejido no solamente esta belleza esteticista no solamente el valor de como un objeto preciado valorado como estos tesoros que para un coleccionista podría ser sino que también ver que en ellos hay una memoria que hay ahí una identidad que hay ahí una recuperación de un lenguaje que no se enseña en las escuelas como bien comentaba Marta Turo el día anterior cierto sino que se expresa en el calor del fogón de una familia pehuenche donde ahí se comparte el significado para cada uno de los pehuenches sobre la simbología que tiene su propio su propia cutama su propia aprehensión donde ahí están los valores que se comunican que se heredan también porque muchos de estos textiles son hechos para cada una de estas personas y expresan los valores que cada uno de estos de estos hombres que que se desplazan por la cordillera va a resaltar o como uno de los dones que van a ser parte de su comunidad en este sentido entonces es que estas colecciones cierto podrían tener una nueva vida si bien en este desplazamiento de significancia todos estos tejidos han tenido también un desplazamiento en su vida cierto como lo que dice también este antropólogo Baudrillard sobre la vida social de los objetos cierto y en esta vida social de los objetos en el presente cierto podría estar de nuevo en las comunidades a través de una devuelta de estas colecciones tal vez no pueda ser los objetos sino que también considerando otros ejemplos como en el caso Rapanui donde los objetos de la cultura material se han sido repatriados a las comunidades para ser entregados cierto como los Moai que son objetos que tienen una espiritualidad mayor un valor mayor para la cultura de origen más allá que para la cultura occidental y que puedan volver estas colecciones a sus comunidades a lo mejor no con una repatriación material pero tal vez una repatriación digital donde cada tejedora de las comunidades pueda tener acceso a estas o estas nuevas reinterpretaciones como las que hace Loreto cierto dentro de las propias comunidades porque hay muchos niños en la zona pehuenche que desconocen la herencia cierto de sus ancestros y que hoy día puede ser recuperada con las nuevas visiones que podemos tener sobre la cultura material de en este caso la textil y sus nuevos usos desde el presente muchas gracias gracias aplausos Gracias.